Música El corazón para los niños ya retomados, la Iglesia Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡宙ida! ¡Bien! De vida, de vida, bien, bien, bien. ¡Vale, gente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, gente! ¡Vale! ¡Vale, gente! ¡Vale! A ver cómo es. ¡Bien! ¡Vale, gente! ¡Bien, gente! ¡Eso es! Derecha a la espada... ¡Bien! ¡ anak no se sino es para adribe. ¡Bien! ¡No, manifiesto, mira, tranquilo, tranquilo! ¡Más político! ¡Suscríbete! 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 alistando a usted, acá está toda la provincia de Río Negro, son las alistades terribles que lo caben. Hola, buenas noches a todos. Bueno, qué más decirles, estoy feliz de la vida. Gracias a todas las que estén aquí acompañándome. Más que nada a mi gente, a mi gente, a mi gente. Y bueno, qué más que me fijáis en el triunfo de hoy por un locado. Te esperamos para esto y así se dio. Muchas gracias a todos. Las palabras de la nueva campeona provincial de Río Negro, la terrible. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Valdebenito. La terrible, la terrible Valdebenito, representante de Maiké. Bueno, hoy estuve peleando con Virginia Cárcamo por el título de Río Negrino. Y gané por knockout en el cuarto round. Así que bueno, categoría gallo. Y acá estamos, ahora campeona río negrina. Como ven, campeona y representando a mi querido Maiké. Un saludo a toda mi familia, a la gente que me acompañó esta noche. A mi suegro, a Tierra Boxeadores, que siempre está cuando hice la exhibición. Siempre me está siguiendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y gracias a Fernández Oro por darme el lugar para poder pelear por el título provincial. Un saludo a toda mi gente de Maiké. Y bueno, que dejé bien en alto a Maiké. Y vamos Maiké todavía. Vamos Maiké! Y también! ¡Gracias!